Muy buenas noches amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Pasaron las once y media de la noche y este programa se pregunta, yo me pregunto, usted tal vez se pregunta estando en la cama, en el living, en la cocina, ¿qué hicimos hoy por el otro? ¿Qué dice este hombre? Sí, porque toda la actividad humana es para el otro. Suele ocurrir que a veces no nos damos cuenta que todo lo que hacemos es para el otro. Entonces yo me pregunto, usted se preguntará esto, ¿se construye un hombre a sí mismo? Esto es posible, se piensa en esto y si fuese así, usted sobre la base de qué se construye. Hay algunos valores, algunos principios, algunas ideas y qué importante es preguntarnos también a esta hora de la noche o a estas horas de la noche, ¿para qué vivimos? ¿Para qué vivimos? Me acompañan siempre, siempre, hombres estudiosos que no están en la final de ninguna etapa, que siguen haciendo cosas por el otro y además de científicos, educadores, estudiantes. Hoy tengo al doctor Eduardo Unfinkel, lo conozco hace muchos años, miembro de honor, leo aquí, pequeño, ¿no?, porque me llevaría todo el programa, leer toda su trayectoria, de la Asociación Implantológica de Nueva York, Estados Unidos, autor del libro Implantología Clínica, autor de Metabilismo Óseo en Implantología, profesor universitario de la Universidad de Buenos Aires, bueno, muchísimas cosas, una vida dedicada al estudio, a su profesión, y vamos a bucear un poquito en su vida, él me lo permite, es un amigo que conozco hace muchos años, con el cual ha formado parte de algunos mensajes culturales periodísticos que he llevado adelante en distintos medios, y también dos estudiantes jóvenes, Carlos y Alejandro, de la escuela técnica número uno de nuestro país, el Otto Krause, donde hay una profesora, Palomino, querida maestra argentina. Hemos recibido, vos sabés que hemos recibido 86 premios, seguramente por los invitados nuestros, pero en el Congreso de la Nación nos dio un premio el año pasado, la nombré a esta profesora y recibí un aplauso cerrado, porque los profesores, usted si es maestro, tiene asegurada la fama póstuma que no busco. Eduardo, profesor querido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por invitarme. Eduardo, ¿naciste en Argentina? Sí, en Argentina. ¿Cuál fue tu escuela primaria? Te lo pregunté hace 20 años, tal vez. ¿Cuál fue? Sí, ¿dónde sí? Una escuela Rodríguez Peña, que todavía está en la calle Rodríguez Peña y Lavalle, y ahí empecé. Después el secundario fue el Sarmiento y la universidad. ¿Y la universidad? ¿Tú fue la secundaria? En el Sarmiento, en el Nacional Sarmiento, que está en la calle Libertad, que sigue estando, en la facultad, y después en la Academia de Bellas Artes también estuve. Estudiste en la facultad. Esa, una cosa al margen. ¿Mamá, papá, cómo se llamaban? Mi mamá se llamaba Zulema y mi papá Felipe. ¿Tenés hermanos, Eduardo? Tenía y fallecieron. ¿Mamá y papá qué hacían? Mi papá era médico, mi mamá amaba de casa, y bueno, un poquito tal vez el olfato de haberme criado, un ambiente médico. Mis tíos, los hermanos de él, también eran médicos, así que de chico fui oliendo un poquito de medicina. ¿Y entonces por eso considerás que tal vez elegiste esta carrera de médico? Empecé con eso porque me fue interesando siempre la parte de la figura humana. A veces hay tendencias, hay personas respetables que se implican por el comercio, por industria, por ingeniería. A mí eso no me atrajo nunca. Siempre me atraía la personalidad, la gente, lo que acabas de decir, qué se puede hacer por la gente, de qué manera. Hasta no estar en la universidad no me daba cuenta bien, y después me di cuenta, sí bien, que uno puede hacer algo por algo, que no trabaja con mercadería, sino que trabaja con seres humanos. Y los seres humanos necesitan, como necesitamos nosotros, del conocimiento o de la buena atención, o de los adelantos científicos que existen hoy muy marcadamente acá. Bueno, vamos a hablar, mejor dicho, nos vas a informar, nos vas a formar sobre implantología, porque uno ve demasiados avisos en revistas, en diarios, que parecieran, si estoy equivocado, vos me podés corregir, no parece tan serio, tantas cosas que aseguran. Y si esto es así o no, me lo vas a decir durante el programa, vos que sos un profesor serio, que eso no significa que no seas simpático, y que has estudiado tanto, y seguís estudiando sobre el tema. Te quiero presentar a vos y a mi audiencia, a dos jóvenes, que transitan el camino de la enseñanza media, esa etapa formativa del hombre, donde generalmente hay una sana y espontánea rebeldía, y van a la búsqueda de ellos como hombres. Y se están formando en la escuela técnica número uno de la República Argentina, como dije, que es el Otto Krause. Así que uno es Carlos. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, todo bien. Es supuesto que estés aquí. Ah, igualmente. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? El gusto es mío. Bien. Ustedes participan en una competencia latinoamericana de agua, energía, ambiente y minería. Espero que les vaya muy bien. Esperemos. Muchas gracias. Carlos, vos sos de ascendencia china, pero fuera de cámaras me has dicho que has nacido en nuestro país, la República Argentina, que sí que sos argentino. Sí, exactamente. Bien. ¿Y tus padres cómo se llaman? Bueno, mi mamá se llama, el nombre argentino de ella es Valeria. Valeria. Y mi papá es, tiene un nombre chino que es Juan Yang y apellido Chen. Chen. Vos sos Carlos Chen. Sí. ¿Y tenés hermanitos? Sí, tengo un hermanito de un año y medio. Un año y medio. Ahora se está estudiando en China la posibilidad de que tengan otro hijo, ¿viste? Ah. Si estás enterado. Bueno, decime Carlos, ¿cuándo vinieron tus padres? Mirá, mi mamá llegó a la Argentina en 1995. Ahí, y ahí empezó, y sí, empezó su vida desde cero. ¿Primero mamá? Sí, primero mamá. Bien. Y papá se quedó allá en China. Se quedó. ¿Se conoció en la Couch o en China? No, se conoció en China, pero no fue como, digamos, un matrimonio como todos piensan que es a partir del amor, fue más arreglado por mis abuelos, digamos. Ay, ay, ay. Sí, hubo mucha controversia entre mi papá y mi mamá, pero al final, ahora, gracias a Dios que están bien y están juntos. Gracias a Dios que están bien y están juntos. Carlos, la opinión de alguien que a veces los hombres y las mujeres del mundo no toman muy en cuenta, la opinión de los hijos. Carlos, no te puedo dejar de preguntar, ¿y cómo hablan el argentino, digamos, para no hablar del castellano mamá y papá? Ah, y mi mamá tuvo que aprender a las duras, porque como ella estaba sola acá, los ingresos eran a partir de mi tío y ella trabajaba para mi tío, básicamente. Y entonces, a partir de ahí, yo tuve que estudiar, o sea, laburaba de mañana y a la noche se ponía a estudiar y con lo que podía aprender de noche, el otro día lo implementaba y iba practicando. Divino, mamá. Sí. Una voluntad enorme. Una voluntad, un ejemplo por seguir para vos. Bueno, Carlos, ¿qué tal? Alejandro, ¿qué tal, Ale? ¿Qué tal? Todo bien. Siempre con esa sonrisa tan simpático. ¿Les va lo que están bien a los dos en el cole? ¿Los dos están en el mismo año? No, yo estoy en tercero y Carlos está en quinto. Carlos en quinto. ¿Son amigos? Sí, sí, nos conocimos mediante cuestiones de estudio, más que nada. ¿Qué son? ¿Tragas los dos o más o menos? No, se estudia. Se estudia. Vos sos ascendencia italiana. Sí. Mamá y papá, ¿cómo se llaman? Mi papá se llama Darío y mi mamá Viviana. ¿Viven juntos? No, están separados hace cerca de cinco años, más o menos. Vos sabés que el genoma humano, ustedes que son muy inteligentes, ha demostrado que no hay dos seres humanos iguales. A mí, por ejemplo, mi padre no me dio ni el apellido. Sin embargo, yo soy un buen padre. Lo pueden decir mis hijos. De manera que yo no sabía esto del genoma humano. Yo no soy igual ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi hijo, ni a mi nieto, ni a mi abuelo. Menos mal, porque si no los hijos de Maradona serían como Maradona. Que el genoma... Los hijos de Mozart no son igual. Es decir, que cada uno es uno. Y nadie tiene ningún derecho en juzgar al otro. Así es. Los católicos dirían que arroje la primera piedra el que esté libre de pecados. Francesco dice, no se saquen el cuero, dice. A los argentinos, ¿viste? Es un capo este tipo. Yo no practico la religión, te aclaro. Pero bueno. Muy bien, Carlos. Te vas bien en el cole. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a seguir estudiando? Te pregunto que te falta un montón de... No, igual ahora, ya el año que viene, entro en la parte de la tecnicatura de la escuela técnica. Y voy a entrar a hacer la tecnicatura química. Sí. Y para continuar con lo que tiene que ver con química, después proyectar una ingeniería y esperemos también terminarla. Vas a ser ingeniero y yo te hago doctor en ingeniería porque los estudios no terminan nunca, ¿eh? Y vos, Carlos, tenés idea que vos estudias. Yo, cuando termine la escuela secundaria, voy a prepararme en dos años en la parte de física o ingeniería para hacer luego el ingreso al Instituto Balseiro. Vas a ser un capo, un doctor. Hoy tenés que ser doctor, doctor. Y te voy a contar un consejo que te va a causar mucha gracia. Tenés que aprender chino. Y muy bien, ¿eh? Muy bien chino. Y leer a Confucio, ¿no? Te va a venir fenómeno. No, el día... Mirá lo que dice la directora, ya debés saber. No sé si sabes bien chino. ¿Sabés bien chino? Y, mirá, yo sé hablar y te leo. Puedes escribir, necesito un diccionario al lado. Ay, ya, ¿viste? Aprendé bien chino, vos. Después me van a decir un poco si se construye en el próximo bloque. Ah, claro. Si un hombre se construye a sí mismo. Si ustedes creen que yo estoy loco. Dicen, no, Jorge, vos estás medio loco, me parece. Si un hombre se construye a sí mismo y en todo caso sobre la base de qué. ¿Me lo van a decir después? Bueno, cómo no. Son muy estudiosos, muy inteligentes y simpáticos. Tengo que presentar a los que pagan acá, ¿no? En este caso, el premio es al emprendedor de mis amigos del Banco Francés. Emprendedor Agropecuario. Esto fue el pasado 27 de noviembre. Tengo que leer como si fuese Susana Jiménez, porque estudié poquito, ¿sabés? Eduardo, mirá vos. Esto se llevó a cabo en la edición 2013. Fue el premio al emprendedor agropecuario. Qué lindo los premios. Son estímulos, son bienvenidos. Otorgado por esta prestigiosa entidad bancaria a la que hice referencia. El galardón se ha constituido en un clásico. Claro que sí, se trata de un reconocimiento y un estímulo para aquellos empresarios, productores y profesionales del agro que han innovado en sus empresas y logrado una mejora en la rentabilidad debido a esta innovación. Pero la innovación tiene que ver con la creación. Alguien dijo alguna vez que el que no crea no crece y el que no crece se murió. Así que, señores, felicitaciones, amigos de todo corazón. Inmediatamente después volvemos ahora con el doctor Eduardo Urfinkel, profesor con quien seguramente vamos a aprender algo esta noche. Adelante, por favor. El pasado 27 de noviembre, en el Plaza Hotel Buenos Aires, se desarrolló el premio al emprendedor agropecuario BBVA francés 2013. La vigésimo cuarta edición del galardón representa, como en sus anteriores emisiones, un reconocimiento y un estímulo para los empresarios, productores y profesionales del sector agropecuario, que han innovado en sus empresas y logrado una mejora en la rentabilidad debido a esa innovación. En esta oportunidad, se presentaron a concursar 19 trabajos provenientes de 5 provincias, Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Mendoza y Neuquén. El objetivo del premio es reconocer la iniciativa de aquellos emprendedores que, con su imaginación, han mejorado el resultado económico de su empresa agropecuaria mediante la reducción de costos de producción o de comercialización, la incorporación de nuevas alternativas de producción, el desarrollo de tecnologías adecuadas que optimicen las producciones tradicionales y el desarrollo de casos de integración vertical, tendientes a aumentar el valor de los productos primarios y horizontal, procurando formas asociativas de productores. El galardón ha generado entre los concursantes la posibilidad de ingresar en un valioso círculo virtuoso que ofrece amplias posibilidades de negocios, imagen, prestigio, difusión pública y el reconocimiento de las máximas autoridades de las entidades que nuclea el sector y que integran el jurado. Como siempre, orgullosos de estar apoyando al sector agropecuario y a los productores y empresarios del sector que, como siempre, han participado. Hemos tenido 19 proyectos en 5 provincias y, como siempre, la labor de estos innovadores, emprendedores, ha sido reconocida por el jurado. Hemos entregado los premios que son muy valorados. El premio del emprendedor agropecuario del Banco Francés es realmente muy valorado. Ha sido un acto muy bonito y nosotros, orgullosos de estar aquí apoyando al sector. El sector financiero está cada vez más cerca de los productores. Los préstamos a la inversión productiva han abierto ahí un espacio de posibilidad. Han permitido que empresarios o productores más pequeños vencieran un poco su reticencia a las dificultades que implica trabajar con el sector financiero formal. Hemos acercado a mucha gente que nunca ha tenido contacto con el sector financiero y ahora, tanto ellos como nosotros, estamos deseosos de avanzar en hacer negocios juntos y seguir contribuyendo al desarrollo del país a través de este que es posiblemente su sector más pujante y que más optimismo nos genera al futuro. En ese contexto, el gran premio al emprendedor agropecuario 2013 fue para Gustavo Rossi, Raúl Rossi, Guillermo Rossi y Rosana Quiaramelo por su trabajo produciendo con ejemplos de Colaso Provincia de Córdoba. La empresa premiada tiene su origen en la agroindustria con producción y acopio de granos, molino harinero y participa en desarrollos inmobiliarios y en un laboratorio de productos medicinales. Además, se entregaron las siguientes distinciones en la categoría Actividad Agropecuaria en la que se manifiesta ingeniosidad empresaria el primer premio fue otorgado a Marisa Imposti de Palacio por su trabajo de la pasión por el campo al paladar gourmet de Suipacha, provincia de Buenos Aires. En la categoría Actividad Agropecuaria con orientación tecnológica y productiva el primer premio fue para Gustavo, Raúl y Guillermo Rossi y Rosana Quiaramelo por su trabajo produciendo con ejemplos de Colaso Provincia de Córdoba. El segundo lugar fue para Martín y Eduardo Meistri y Néstor Gromenida por desarrollo y validación de tecnología en sistemas de cultivo Arroz Pacú de la leonesa Chaco. El tercer lauro fue para Rolando Kaiser por innovación tecnológica y mecanización de una finca en Mendoza de Rivadavia, provincia de Mendoza. En la categoría Actividad Agropecuaria con orientación educativa el galardón principal fue para los doctores Humberto Tríbulo, Ricardo Tríbulo y Gabriel Bo por su trabajo Instituto de Reproducción Animal Córdoba del paraje Pozo Tigre, Córdoba. El segundo lauro fue para la Escuela de Educación Secundaria Agraria número 1 Manuel Belgrano y los miembros de la Asociación Cooperadora Proformación Escuela Agraria por su trabajo Remodelación y Ampliación del Tambo Bovino de 30 de Agosto, provincia de Buenos Aires. La tercera distinción fue para Martín Aboaf Petit de Murat por su trabajo Agroinformática Aplicada en la localidad de Bransen, Buenos Aires. Finalmente, en la categoría Actividad Agropecuaria con orientación ecológica y conservacionista el primer premio fue para el ingeniero agrónomo Aníbal Martínez por Metalfor Sociedad Anónima de Marcos Juárez, Córdoba. El segundo puesto fue para el doctor Juan José Quiaravale y Diego Quiaravale por su trabajo Tambo Santa María del Pueblo Nuevo de la localidad de Luján, provincia de Buenos Aires. Premio al Emprendedor Agropecuario 2013 Un estímulo al esfuerzo y la iniciativa de los hombres de campo. BBVA Francés Por un futuro mejor, siempre. Adelante. Coto, una empresa 100% argentina que ha sabido crecer al ritmo del mundo actual y ofreciendo la mejor calidad al mejor precio. Coto es más que supermercados. Es una gran familia argentina que crece pensando en su país. Coto, yo te conozco. Ahora, conocenos vos. Hospital Alemán El único que usted elegiría, sin dudar. Apart Hotel y Spa Congreso 71 amplios departamentos totalmente equipados esperan al visitante para que se sienta como en su casa. www.apartcongreso.com.ar Plaza Asturias, la mejor comida española en Buenos Aires Un punto gastronómico con sello propio en la ciudad Avenida de Mayo 1199 Reparar cañerías subterráneas Hotel Milán Le ofrece 60 habitaciones y departamentos combinados con la mejor atención Hotel Milán Su lugar en Buenos Aires A pocos metros de Avenida Corrientes Brown SRL Empresa de transporte Modernas unidades doble piso El máximo confort El mejor servicio a bordo Climatización Seguridad en cada viaje Hotel Bel Sur Disfrute de las propuestas que ofrece San Bernardo Y disténdase con todos los servicios y el confort Que le ofrece Hotel Bel Sur De los mejores, el más grande Consulte nuestras promociones para la próxima temporada Otoyo Un ambiente acogedor y una cordial atención Lo invitan a disfrutar de la mejor comida española Ubicado en Belgrano 1825 En el barrio de Congreso Es un lugar que alberga un pedacito de España Un restaurante para ir y volver La Magistral Fábrica de pastas artesanales La Magistral Avenida La Plata 434 Pedidos al 4958-2009 Astro Apart Hotel Seis pisos y 19 apartamentos decorados con elegancia y calidez Astro Apart Hotel Es más que un hotel Es lo que usted necesita El Nuevo Il Nono Pizza, bar en la ciudad de Corrientes Los platos más deliciosos y la mejor atención Avenida 3 de Abril 935 El Nuevo Il Nono Hace de tu viaje un acontecimiento único Servicio Arsa Platini Nuestra joya más preciada Muchísimas gracias por estar con nosotros ¿Por qué elegiste la carrera de odontología, Eduardo? ¿Por qué la implantología después? ¿Cómo está esta especialidad en relación al mundo? ¿Y qué nos podés decir de ella? Vos que sos un capo en el tema Que tenés muchos años en la especialización En el estudio Y en los avances notables Que hay en la materia Bueno, mira De elegir mi idea era medicina Y tenía un tío Que era odontólogo Y me hizo, yo era chico Y él Cuando íbamos a cualquier reunión Cualquier fiesta Me enseñaba consultorio Y me despertó un poquito de inquietud En el momento de dar ingreso Para no demorar mucho Se daba simultáneamente medicina y odontología ¿Ah, sí? Sí, el mismo ingreso Y entonces odontología era unos meses Un poco menor Y por razones económicas Decir, bueno, me voy a recibir antes Me metí en odontología Al poco tiempo No al poco tiempo Después del tercer o cuarto año Me di cuenta De que había algo De que quedó todavía acá Si te portás mal Te llevo al dentista Que la gente le doloría Que todo el mundo se quejaba Que la gente tenía miedo de ir Me fue despertando un poco La inquietud De cómo poder Ayudar En la cátedra Yo que yo estaba A mitigar el dolor de la gente Bueno, me recibí Hice la carrera docente Rápidamente Después me empezó a gustar La parte de implantología En ese momento Que yo empecé con esto Comenzaba Acá La parte de implantología Era como un adelanto científico Realmente importante Porque la gente Usaba prótesis Y el que usaba prótesis Ahí todavía existe En Estados Unidos Dicen que el que usa Una dentadura Es una persona Un inválido oral Lo siguen llamando En la actualidad Eso trastoca un poco A la parte psíquica A la parte física A la parte alimenticia Y la implantología Ahí empezó a surgir Lamentablemente Lamentablemente Y lo recalco Ha caído un poco Una comercialización De la implantología Ustedes habrán visto Todos en las Publicidades En los periódicos En todos lados Pero no ven La publicidad Por ejemplo De un médico O pero lío Sin dolor O curo un riñón Y le reconstruyo O lo hago crecer Y le curo Una osteoporosis No se ve Pero si en la implantología Empezó A tomar ese carácter Y no Sinceramente Tengo que decir Que no me parece Adecuado Porque es un Recurso científico Que debe estar Indicado En los casos Que sea necesario En los casos Que sea posible Colocarlo Y hay que hacer Curso de especialización Que ahora se hace Acá en Argentina La mayoría De los odontólogos Que fueron Iban al exterior A perfeccionarse Así que pienso De que Las cosas O los adelantos Científicos En bien O una intervención Que no deja de ser Una intervención Y una rehabilitación Para una persona No debiera Tal vez Publicarse Muy libremente En eso Vos has mejor Mencionado Profesionales De primera línea Y yo no veo Ninguno Ningún médico Que dice Bueno Yo opero del corazón Sin dolor Sin anestesia Y consultas gratis Y se pagan cuotas Eso No se ve Periodicamente Pero si se empezó A ver En implantología Bueno Como cada uno Acá Es libre de hacer Sus cosas Y manejarlo Nosotros nos mantuvimos En una línea De querer ir Progresando En la medida De lo posible Siempre Con ayuda de gente Yo tuve la suerte De poder contactarme Con los cuatro pioneros Mundiales De la implantología Que es un doctor Lincoln De Estados Unidos Un doctor Cherchez De Francia Un doctor Tanaka No es chino Sino japonés Que fue muy pervulsor Y después Un doctor Salagaray Español Una bellísima persona Son los que han Ideado La parte de implantología De esto Hace ya muchos años Son los padres De la implantología Y en los trabajos De ellos Que tuve el gusto De conocerlos Y poder compartir Intervenciones juntas Y trabajos Publicados juntos Bueno Me abrió un panorama Conjuntamente Con un grupo De médicos Especializados En osteología Todos Ustedes también Vos también Yo también Todos tenemos Un esqueleto Y las bocas Es parte De ese esqueleto Con unas características Diferentes Pero es parte Del esqueleto ¿Se puede poner A todo el mundo Un implante? Yo después De mi experiencia Que es una experiencia Compartida Con muchísima gente No se puede colocar En cualquier persona Hay gente Sobre todo En los casos De las mujeres Pomenopáusicas Que se me ocurrió ¿Usteoponosis? Osteoponosis? ¿Ostopenia? Tampoco Osteopenia Lo que vos decís Y osteoporosis Porque complicaría Un poco el futuro De eso Por otro lado Se caería En un tipo De mala praxis Una falta De un estudio Complementario Es decir Que la parte De implantología Necesita De tener Deladeros A un conocimiento Óseo Que en la facultad De ontología No se enseña Completamente Exactivamente Se enseña Pero no Exactivamente bien Y entonces De ahí Hay una cantidad De fracasos Que hay que asumirlos Y hay que decirlos Nosotros hemos publicado En muchos medios científicos Hay un fracaso grande Cuando la gente Viene y te pregunta ¿Y esto me va a durar ¿Y esto me va a durar Toda la vida? Es muy frecuente Que lo pregunten En el consultorio Bueno Toda la vida No dura nada Pero de todos modos No se puede asegurar Cuanto tiempo Va a durar Porque cada organismo Tiene un metabolismo Óseo Distinto Que puede Coayugar O puede condicionar La durabilidad De ese implante Bueno Vos Eduardo Profesor querido Me estás dando Una respuesta A ese interrogante De Si un hombre Se construye A sí mismo Y sobre la base De qué Vos te has construido Sobre una base ética Por eso hablás Con tu experiencia De esto Sobre aquellos Colegas Que de pronto No son ni colegas Que Sobre la ética Nada Has dado una explicación No muy Común En televisión En relación Si Un cirujano Cardiovascular Importante Como los que pasan Por este programa O gastroenterólogo O lo que fuere Hacer una publicidad De una operación ¿No? Voy a Yo soy cirujano Y hago Publicidad Sobre cirugía Prostática En revistas En diarios Así que Tengo una Respuesta Tengo tiempo Para los jóvenes Para ver Si ingreso En el tema Después Voy ahora A darle lugar A La mina Casposo Casposo En el departamento De Calingasta En la provincia De San Juan Es Casposo Si Se encuentra La mina Casposo El emprendimiento Que participa Activamente En el proceso De sustitución De importaciones De insumos Y servicios Impulsado Leo aquí Por la mesa De homologación Minera Creada por la Secretaría De minería De la nación Tiene como fin Aumentar Las compras De insumos Y servicios Locales De esa manera Se generan En San Juan Fuentes De trabajo Estamos siempre Hablando Como en el otro programa De agua Energía Ambiente Y minería Sobre la minería Sustentable Teniendo en cuenta Siempre El cuidado De nuestra casa La tierra Pero Es un tema Que a veces Tiene algunos Orígenes Polémicos Porque se Desconoce De lo que se habla Así que Felicitaciones Amigos Atención País En la provincia De San Juan A 170 kilómetros Al oeste De la capital Se encuentra El departamento De Calengasta Allí Los primeros Registros De explotación De oro Y plata Se remontan Al año 1860 En las minas Del Carmen Alto Castaño Viejo Y Nuevo Las primeras Empresas mineras Se establecieron Hacia 1892 Hoy Más de un siglo Después La industria Vuelve a resurgir A 2400 metros Sobre el nivel Del mar En la ladera Occidental De la cordillera frontal En Calengasta Se encuentra Ubicada La mina Casposo Se trata De un yacimiento De oro Y plata Que cuenta Con reservas Totales De 463.500 Onzas De oro Equivalente En septiembre De 2009 La empresa Troy Resources Argentina Convocó A diferentes Firmas Prestadoras De bienes Y servicios Mineros San Juaninos Para dar inicio A los trabajos De construcción De la mina Casposo Su instalación Contribuyó A diversificar La producción Y la toma De mano De obra local Reactivando El empleo Y promoviendo El impulso Económico En la comunidad De la zona Retomando Una actividad Tradicional De la región La minería En el último trimestre De 2010 Casposo Ejecutó Los últimos Ajustes Para poner En funcionamiento A la planta De procesos Efectuándose La primera Colada De oro Y plata Marcando Un hito Relevante Para Calingasta Y el ingreso A la próxima Etapa La producción La ampliación Del yacimiento Demandó Una inversión De 210 Millones De pesos El emprendimiento Participa Activamente En el proceso De sustitución De importaciones De insumos Y servicios Impulsado Por la mesa De homologación Minera Creada Por la Secretaría De minería De la nación Con los sectores De la producción Los servicios El trabajo Y la educación Técnica Para aumentar Las compras De insumos Y servicios Locales De esa manera Genera En San Juan Unas 650 Fuentes De empleo 100% Local La vida útil De yacimiento Se extenderá Se extenderá Por 6 años Más Permitiendo Incrementar La producción De 1.000 A 1.700 Toneladas Por día Del mineral Tratado Asimismo Será creada Una nueva rampa De acceso Junto a las instalaciones De un nuevo Molino Para molienda De minerales En el proyecto Se destaca La alta Participación De proveedores Nacionales Para los insumos Y servicios De este desarrollo Minero Siguiendo Sus estándares Y políticas De mantener Su compromiso Con el desarrollo Sustentable De la región El proyecto Busca oportunidades Para demostrar Sus líneas Rectoras Los nuevos Trabajos De exploración En distintas áreas Auguran Un futuro Promisorio Premiando La decisión De continuar Apostando Al crecimiento Conjunto De la empresa Y la comunidad Mina Casposo Responsabilidad Compromiso Iniciativa Para prosperar Juntos En el desarrollo Del departamento De Calingasta Troy Resources Argentina Trabaja Por una minería Sustentable De acuerdo A los preceptos Establecidos Por la mesa De homologación Minera Troy Resources Argentina Agradece A las empresas Que acompañan Su actividad Somos El mayor Soporte De las industrias Líderes En construcción Minería Energía Forestal Y Marina Todo para que las empresas Sean más productivas Fling El futuro Del servicio Vivimos en un mundo Que necesita minerales Pero sabemos que Antes que nada Necesitamos un mundo Donde vivir Cámara Argentina De empresarios mineros Por una minería limpia Segura Y sustentable Cámara Argentina De la construcción La industria Del bienestar humano En pleno barrio De Recoleta Sensato Resto Te invita a disfrutar De los más exquisitos Roles Combinados de sushi Maki Mariscos Chaumien Y muchos más Ubicada en el corazón De San Telmo Entis Residencia universitaria Ofrece seguridad Bienestar Y calidad En alojamiento estudiantil www.entis.com.ar Status Status La mejor comida Típica del Perú En Buenos Aires Status Virrey Ceballos 178 Taller Mecánico Osvaldo Reparación integral De automóviles Taller Osvaldo Su mecánico De confianza En pleno centro porteño Body Restaurante Vegetariano Atendido por sus dueños Los platos Más deliciosos Variedad Y calidad En cada comida Muchísimas gracias Por estar con nosotros Qué placer que esté acá El profesor Eduardo Unfinkel Nos ha informado Nos ha formado Ha emitido Un juicio crítico En relación A la profesión Ha destacado Aunque él no ha sido Su intención Pero por lo menos Para mí Sus valores éticos Y sus respuestas Que me ha dado A este interrogante Si un hombre Se construye A sí mismo Para qué Y por qué En una oportunidad Le decía Fuera de cámaras A Eduardo Al profesor Eduardo Urfinkel Que Sábato Daba una conferencia En el aula magna De la facultad de medicina Donde tengo tantos amigos Y voy Me pongo en la primera fila Estaban todos Con el delantal Blanquito Los médicos Sábato se para Y dice No sé para qué Me invitaron a mí Aquí Yo lo único Que les quiero decir Es que yo soy De la época En que el médico Se paró ¿No? Se paró Director Alejandro Me paró Se inclinaba Al paciente Dijo Sábato Y se fue al latín Nos volvió locos ¿No? Y Esa inclinación Al paciente Esa Una función De un médico Que ha estudiado Una carrera Para aliviar El dolor De los demás Si el médico Supiese ¿Cómo no lo sabe? Mira El médico Creo que no lo sabe Que estudió Una carrera Para aliviar El dolor De mamá ¿Qué bien Puede dormir Ese médico? ¿Qué maravillosa Es su ¿Qué importancia Le ha dado Al vivir? A ver Carlos Vos que sos Un joven Que has Demostrado En este primer bloque Tu sensibilidad Tu amor A la familia Al estudio ¿Qué pensás De esta locura De este periodista Que a estas horas De la noche Se pregunta ¿Se construye Un hombre A sí mismo? ¿Vos te construís A sí mismo? Y entonces En todos los casos Si esto es así ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Y sobre la base De qué? Bueno Yo siempre Cuando Me preguntan Estas preguntas Y necesito hablar Y dar mi opinión Siempre doy Hablo De Consejos Que me da mi mamá Ella me dice Vos Te construís Y sos como persona Gracias a los demás Porque las experiencias Vividas No son tuyas Son las que ellos Te dan a vos Entonces A base de eso Uno Yo creo que Se construye A sí mismo Basándose En Las demás personas Tomando siempre Buenos ejemplos Y pensando En Por qué son buenos Y por qué los otros No los tenés en cuenta Siempre me dice Vos tenés que ser Autocrítico De todo lo que haces Y por qué lo haces Y en base a eso Yo me estoy construyendo Todavía No soy hombre Soy hombrecito ¿Es confuciano? Qué grande Jesús Moisés Buda Luther King Gandhi Confucio Alejandro Vos te construís A vos mismo ¿Para qué vivís? ¿Por qué estudiás Esta carrera? ¿Qué pensás De la amistad De la vida? ¿Te construís A vos mismo? O este periodista Te hacía una pregunta Que está re loco Que estoy loco ¿No? Pero ¿Qué pensás? No, o sea Yo creo que la construcción Del ser humano No pasa por uno Pasa un poco Por lo que decía Carlos Pasa por el otro O sea El ser en soledad No progresa O sea Nosotros vivimos Una sociedad Y creo que el primer Objetivo como personas Es adecuarnos a la misma Yo creo que Paralelamente Al progreso de la sociedad Es el progreso de la persona El progreso mismo Del entorno Sin a la sociedad Del entorno de la persona Es lo que hace progresar Para un camino O el otro Con respecto A lo que decía Del estudio Convengamos Que el estudio Es la formación Que te da Es una formación académica La responsabilidad Que te lleva Te forma como persona Pero no deja de salir De la casa De uno De la familia La formación personal Que te da Y los valores Que adquirís Yo creo que Los valores Que se adquieren Dentro de tu familia Son los que tomás Como ejemplo de vida Y es la filosofía Que continúas Para todos los aspectos Sea académico Sea personal O deportivo El que cualquiera sea ¿Qué edad tenés? 15 años 16 cumplidos recién Los conocí Eduardo Con vos Aquí Cualquiera De ustedes En sus casas Dirán Pero este programa Está preparado Romano Usted trajo Estos chicos Los hizo estudiar Hablar Estudiar filosofía Hablar del amor De la vida Usted pensará Eso de mí Y Eduardo Los conocía Acá con vos Y suele La sociedad Eduardo Menoscavar Al otro Y muy especialmente A los jóvenes Y a los mayores ¿Por qué crees Que pasa eso Eduardo? Porque Pienso No sé si estoy En lo cierto Yo creo que cuando Empecemos por los mayores Los mayores No hay duda De que el paso De los años Adquiriendo una experiencia Por la vida Por la convivencia Con gente Por los lugares Donde uno visita Y hay quien dice En oportunidades Que cuando uno Tiene experiencia Ya no sirve Porque no se puede aplicar Porque los jóvenes No te hacen caso O porque ya no sirve Y los jóvenes Yo también pienso De que necesitan Una vivencia Y yo les puedo decir A ellos Mirá No camines Por esta cuadra Porque está todo En el momento Roto O porque va a llover Y todas esas cosas Pero Y bueno Y este Piensa que va a llover Pero Si no te agarró La lluvia Y te mojó Bueno Te das cuenta Y decís ¿Por qué Tengo que creer En lo que va a decir? Te va formando Tus propias experiencias Entonces Hay un Tuve la oportunidad De ver Y eso Creo que viene al tema En Chicago Hay un museo Que se llama De cómo ver En distintas edades Una figura Por ejemplo Hay una ¿Cómo se ve a vos? Un nene de dos años ¿Cómo te está mirando? Un nene de cinco años ¿Cómo te ve? Uno de diez Uno de quince Y uno de cincuenta Y vos siempre Estás parado ahí La variación Que va sufriendo Esa evolución Que tiene La visión De un chico ¿Cómo se va Viendo distinto? ¿Cómo se valora distinto? ¿Y cómo se piensa distinto? Hay un cambio Normal En la evolución De la vida Con la Donde los aprendizajes También son distintos Eduardo ¿No pensaste En ningún momento Total no te está viendo nadie? ¿Para qué me invito Jorge? No Te decía Fuera de cámaras Que en una oportunidad Hace Veinte años Creo No sé Antes o después Fui a tu consultorio Todo brillaba En tu consultorio Había ido A consultorios Odontológicos Seguramente hoy Debe haber muchos Como el tuyo O no Pero el tuyo Era una pulcritud Es importante Todo eso Totalmente ¿No? Importante Profesor Vamos a Hacer una pausa Y después te pido Una reflexión final Sobre tu especialidad Que No leí todo No hay tiempo Ha recibido El premio Mejor Actividad Científica Fundación DARCO En el 2009 Y tantas otras cosas A tu trayectoria A tus estudios A tu capacidad profesional Y seguramente Te voy a preguntar Si además De capacidad Y de estudio Y de esfuerzo Hay que meterle pasión A las cosas Te lo pregunto Dentro de unos instantes Hacemos una pausa No cambien de canal Porque lo último Que viene Es Una información formativa Sobre lo que le acabo De preguntar Al doctor Un finkel Y 30 o 40 segundos A dos jóvenes Que entiendo yo Son ejemplos Por ser Capiteles Bar y Resto Desayuno Almuerzo Café Bar Y gran variedad De paninis En el corazón porteño Encontra Todo lo que te tienta Capiteles Hotel El Castillo El lugar ideal Para completar Una perfecta estadía En Buenos Aires Marcelo T. de Alvear 1893 Recoleta www.hotel-medioelcastillo.com.ar Esquina de las Flores Alimentos para la salud Combina armónicamente El sabor de la cocina tradicional Con la innovación tecnológica Gurruchaga 1630 www.esquinadelasflores.com.ar Ediciones Cicus Libros para una cultura De la integración La buena lectura ilumina Ediciones Cicus www.cicus.org.ar La posta de los Tucu Calidad y sabor en cada plato Lo mejor de la gastronomía En el centro porteño Esmeralda 917 Ciudad de Buenos Aires A 50 metros del Congreso Sobre la avenida Rivadavia Hotel 1 Buenos Aires Suites Brinda a sus clientes Bienestar y satisfacción Durante su estancia Lalo de Buenos Aires El rincón de la ciudad Que mezcla la cocina tradicional Portenia Con la historia y cultura Del viejo boliche de Bachín Mística, esencia e identidad En un punto de reunión inconfundible Águila Dorada El mejor servicio ejecutivo Directo a Mar del Plata Corrientes, Chaco y Formosa Teléfono para consultas y reservas 0800-333-2088 Bueno Jorge, antes que nada Un saludo Nos conocemos hace ya mucho tiempo Y yo siempre destaco la tarea Que tú realizas en la televisión Y no me canso de decir Que la salud es un derecho Y que todo ciudadano No importa la condición social O económica que tenga Debe tener acceso A una correcta atención De su salud Muchísimas gracias por estar con nosotros Tres minutos para terminar A estas horas de la noche Han podido apreciar El valor El mensaje De dos jóvenes estudiantes Del Otto Krause De mi amigo El doctor, profesor Eduardo Urfinkel Así que Eduardo Este minutito, minutito y medio Para que digas lo que consideres Y si quieres dar o no respuesta A lo preguntado Bueno, tal vez dirigido A estos chicos Que realmente sorprenden Yo tampoco alcanzo a comprender Por qué hoy en día Un chico de nueve años Maneja una computadora Mejor que yo Que yo soy un hombre grande Es una adaptación Que me cuesta adaptarlo O será que los chicos Nacieron en otra época Se adaptaron O no sé si será Una evolución distinta Pero que si hay una evolución Pero que si hay una evolución distinta Producto del medio De la época De las cosas que se han hecho Es real De ahí que vos tengas Un pensamiento A tu edad Elogiable Vos también Un proyecto de futuro Que podrá cambiar De acuerdo a las circunstancias Pero al menos Ya hay un esbozo A tu edad Y yo creo que eso es elogiable En la juventud de hoy Cosa que tal vez antes No sucedía con tanta frecuencia Y lo que sí de poder decir De que lo que uno haga Siempre tiene que tratar No de ser el mejor Pero nunca de saber Lo que se está haciendo De conocer Y no dejar nada sin saber Así no lo hagas Porque eso enriquece muchísimo La cosa En la parte profesional Hay médicos Hay odontólogos Que tal vez no hagan nunca Una especialidad A lo mejor un neurólogo Nunca va a hacer una operación De piel Pero si ve un prospecto de piel Lo va a leer Un odontólogo A lo mejor no va a hacer nunca Un implante Pero al menos saber De qué se trata Quién lo hace Quién no lo hace Es decir Estar en pleno conocimiento De la especialidad Que uno elija Muchísimas gracias Querido profesor Urfinkel Un estudioso Toda una trayectoria Experto en la Argentina En implantología Que nos ha dejado Un mensaje Con la seriedad Que te caracteriza Y la profesión Yo te había dicho Que si además De inteligencia Esfuerzo Hay que poner pasión En la vida Claro Y tu impresión Es Hay que poner pasión Totalmente Totalmente Bueno Carlos Alejandro 30 segundos cada uno ¿Qué nos quieren decir? Bueno Gracias Por invitarnos Y poder tener Esta oportunidad De conocer Un doctor Impresionante Y nada Más que nada Están muy agradecidos A todo el programa Y a usted Y al doctor Bueno Si querés saludar a alguien Ah Está bien Vox Alejandro Primero Nada más que agradecer Y segundo Como responder un poco A eso que se decía De que está desmerecida Tanto la juventud Como la gente mayor Yo creo que Mi mayor enseñanza La adquirí de mis abuelos Cuando ya tenía 80 y tantos largos Y Es como ahora Escucharlo al doctor La enseñanza Se adquiere de esa edad Si yo soy joven Y me quiero formar A futuro Es aprender De alguien más grande Porque a mí me faltan Muchos errores Me faltan muchas cosas Por aprender Qué maravilla Muchísimas gracias Por estar con nosotros La semana que viene Estarán aquí Las damas De Rosa Son mujeres 137 mujeres Que van gratis A dar su tiempo Sin cobrar A atender Tres horas por semana A los niños De la casa cuna Tengo tiempo Para cerrar Contar algo De la casa cuna En esa casa cuna De Buenos Aires República Argentina En alguna oportunidad Dejaron un niñito En una canasta O Con trapos Ese niño Fue adoptado Por un carbonero Genovés Y una mujer Santiago Ese niño En la carbonería Seguramente En la boca Agarraba carbones Y pintaba Todas las paredes De la boca Con carbón Ese niño creció Ese niño Se llamó Quinquela Martín Y en alguna oportunidad Cuando ya Él era famoso Y venían de Europa Y se lo llevaron Y volvió Y se hizo una gran fiesta Aparecieron dos personas Mayores En la fiesta Y le dijeron A Quinquela Nosotros somos Tus padres Que te dejamos En casa cuna Él les dijo Y lo escribió Mis padres Ese Carbonero Genovés Y mi madre Es esa mujer Si quieren pasar Pásen Pero no me digan eso Mi padre Es ese Mi madre Es esa Hasta la semana Que viene Si Dios quiere Chau Chau